Néstor Jiménez anda detrás de patrullas y ambulancias sin importar el frío y la lluvia. Nos va a informar aquí en el Noticiero Zócalo Moncloa en una activa noche, Néstor, precisamente por la lluvia. Así es, Milton. Varios accidentes de consecuencias importantes en cuanto a daños y pues personas lesionadas que afortunadamente pues no de gravedad. Uno de ellos, pues te comento, fue una camioneta marca Ford F-150 con placas de Hannan Milton que se desplazaba en dirección de norte a sur por el Boulevard Pape y pues al llegar a la colonia Obrera Norte antes de subir el puente que pasa la calle que va por un lado la plaza e iglesia de la Obrera Sur, pues impactó en el poste de la nomenclatura, Milton. En ella viajaban la jovencita de 15 años, Diana Araceli Vázquez Soria y el señor Francisco Méndez Olivo, ambos de Guanajuato, Milton. Ellos pues provenían del norte y tenían por destino ese estado. Afortunadamente resultaron prácticamente lesos, fueron atendidos de inmediato por socorristas del Cuerpo de Rescate de la Cruz Roja.